Muy buenas a todos, aquí David Petit, se me acaba de abrir un huevo de 5, me ha pillado ahí por sorpresa y casi no he podido ni empezar a grabar, acaba de salir una Staryu ¿Staryu? No está mal, una... Sí, vamos a valorarla, puede enfrentarse a los mejores, defensa, lo mejor que he visto nunca, bueno, no está mal, no está mal A ver, siguiente huevo de 5, vamos a ver que aparece en este, estaría genial otro Togepi, vale, que me dice caramelos, porque el primero que me salió me dio muy poquitos caramelos Fue una alegría brutal porque no me había salido, pero salieron pocos caramelos, así que estaría genial que apareciese otro, vale, este Horsea no es bueno ¿Sabes que conseguí yo uno 100% ayer? ¿De qué? De Horsea ¿De Horsea? Pues qué suertudo, tío, es que veis que el Royven es un señor suertudo Pero bueno, ya sabéis, iros ahí al canal de Royven y veis su serie de Pokémon 100% que está muy guapa y ha salido un macho ¿Sabes que estoy a punto de llegar a mil? Bueno, no está mal, no está mal, ¿ah sí? O realmente fuerte, tío, es que, a ver, ¿quiere salir algo bueno? Bueno, ya de un huevo de 5, son 6 en total, llevamos ya 3, vamos ahora por el cuarto, vamos, va chicos, algo bueno Algo bueno, un Togepi, un Grimer, un Seed, algo que me guste Un Grimer, un Venonaz, he dicho algo que me guste, no algo que tenga a patadas por mi pueblo A ver, pueden fentas los mejores, defensa a tope, puede ser bueno, nos lo guardamos Otro huevo más, creo que es el penúltimo Grimer, este es un Grimer Todos sabemos que es un Grimer Estaría bien, ¿eh? Y un Pichu, un Pichu, ¿por qué? Pero yo tengo 5 o 6, tío Yo no lo tengo Y encima este es malo, debería llegar a 200, ¿veis? Ya es que me lo sé hasta de memoria, para que veáis las veces que me ha salido ya el Pichu ¿David, estás transfiriendo un Pichu? Sí, chicos, estoy transfiriendo un Pichu Porque, como os he dicho, ya tengo 5 o 6, ¿vale? Y este no es bueno ¿Estás transfiriendo un Pichu? Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Y un Gasly ¡Ay, lástima, lástima! Lástima que no ha salido bueno Y, bueno, ha salido un Bebé Pokémon, que está bien Pero un Bebé que ya es el que más veces me ha salido, creo yo, el Pichu Así que, lástima, lástima Y nada, ahora capturaré ese Abra y todos estos Magnemites que aparecen a patadas por esta zona Y volveré a incubar huevos y a ver qué aparece en la próxima tanda Bueno, chicos, tenemos aquí huevos de 5 que se van a abrir Así que a ver si hay suerte Y me sale otra vez Togepi ¿Por qué? Para tener caramelos y evolucionarlo, ¿vale? Así que nada, vamos Vamos, 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 vamos Una Bullpix Bueno, bueno No está mal, es bonita la Bullpix Vamos a valorarlo Pueden enfrentarse los mejores Defensa fuerte Nada, no me gusta mucho esa Bullpix Sigamos, creo que tengo 6 o 7 huevos de 5 Así que tenemos bastantes para abrir Muchas probabilidades de que salga algo bueno Pero en este, no En este, no, Starius tengo muchísimas O sea, muchísimas Los mejores, salud Lo mejor que he visto nunca Nada Sigamos, chicos Otro huevo de 5 Vamos, va El tercero ya Algo bueno, algo bueno Dame un Grimer, dame un Porygon Dame un Togepi Dame un Cubon No, tío Cubon no Cubon no Volvamos a valorar, va Realmente fuerte Nada, encima Es malo el Cubon Ni para eso A ver, un 100% También estaría bien Sea el que sea un 100% Uno que no tenga Eso sí Pues estaría muy bien No, Goldin no Venonat, pues mira Prefería el Que locura Prefería el Goldin Que el Venonat Aunque el Venomoth El Venomoth No va nada mal Pero este encima Me ha salido malo de Juve Es que lástima A ver, siguiente huevo Tenemos bastantes huevos por abrir Así que nada Vamos, risa de Royven aquí Y no sé por qué Tenemos bastantes huevos para abrir Yo le sigo Le sigo sin verla Yo no le veo la risa A ver, Sandri Vamos allá Los mejores de Fens En serio, tío En serio no va a ser nada bueno De esta tanda de huevos Ponme una docena de huevos Por favor Para abrir A ver Mira, el Goldin ¿Lo ves? Chicos, nada Poder montar un acuario Nada bueno Aquí están con las Están con las risas Que no paran, eh Ahora es cuando me sale aquí Un Porygon bueno O un Grimer Un Torge Piles Callamos la boca 100% Boa, lo parte Vamos, va Va, va, va Otra Bullpix ¿Dónde he cogido yo estos huevos? Que salen tantas Bullpix No sé Pero yo estoy hasta los huevos ya, eh Uy Lástima A ver ¿Se han acabado? Sí Pues Vamos a pillar el Pidgey Porque ya lo ha cogido Andrés y Royven Y es un Ditto Bueno, eso sí lo cojo Porque estoy tirando una Pokeball Así como voy muy de listo yo Voy muy sobrado de Dittos Eh, no me he puesto la Rea Porque no lo he pensado Mira, ahora la voy a poner Para que veáis que estoy Aquí en la calle Vamos a tirar en la Super Vale, perfecto Vamos a ver si es Ditto O me han trollado Porque a lo mejor me han trollado Que podría ser O sea, me lo han hecho más de una vez Y tiene cara de que trola Y a ver, a ver, a ver Tiene cara de trola Y efectivamente Ay, Dios mío Lo veis normal, chicos Que me... Hay un Ditto Hay un Ditto Ay En serio Yo no sé por qué voy con este chico O sea En el Ditto de esto Hay un Ditto Yo no sé por qué voy con este chico A ver, voy a abrir ese huevo de 10 Y ese de 5 Y acabaremos esta apertura de huevos A ver si hay más suerte En esos otros dos Porque De momento vamos muy mal, chicos Bueno, chicos Aquí tenemos Un huevo de 10 Por fin Vale Por fin abro este huevo de 10 Vamos a ver qué sale Vale Quiero Cualquiera Ya sea Lapras Snorlax O Smoochum Que es el único Baby Que me falta Vale Cualquiera de esos 3 Sería perfecto Vale Me da igual Pero uno de esos 3 Por favor Vamos, va Va Dime que sí Dime que me das uno de esos 3 Un Onix En serio, tío Un Onix Un Onix Yo creo que es casi el peor Que me podía salir, chicos Se pueden enfrentar los mejores Ataque Defensa Lo mejor que he visto nunca Bueno, puede ser hasta 98 Vale Puede ser hasta 98 Pero un Onix Un Onix no Un Onix no Bueno, chicos ¿Qué le vamos a hacer? Vale No siempre sale lo que queremos Vamos a ver si me sale otro huevecito Para abrir Ahí está uno de 5 ahora Y nada Espero que os haya gustado Este abriendo huevos Vale Hay algunos que hay más suerte Y otros con menos ¿Qué le vamos a hacer? Voy a seguir intentándolo Todo lo que pueda Quiero ese Smoochum Quiero un buen Laplace Y quiero un buen Snorlax Así que voy a estar abriendo huevos De 10 y de 5 Porque necesito otro Tegepi, vale Ya veis por aquí Que tengo 18 caramelos Y llevo ya 25 kilómetros Con él, vale Llevo unos días Que intento hacer más kilómetros Para hacer más caramelos Y nada Si os ha gustado el vídeo Darle fuerte al like Un saludo a todos Y nos vemos como siempre En el siguiente vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo